Madrid fue la primera región de España, la primera administración que empezó a salir de la crisis. En el segundo trimestre del año 2013 crecimos ya por primera vez y desde entonces hemos seguido creciendo de manera sostenida trimestre a trimestre a lo largo de todo este tiempo. Estamos tomando muchas decisiones de apoyo a la contratación, mañana mismo aprobaremos una nueva iniciativa, también vamos a poner en marcha un proyecto también dirigido a emprendedores para apoyar la contratación por parte de estos emprendedores, de trabajadores que en estos momentos están en paro. Vamos a destinar, por ejemplo, simplemente a esta medida casi 10 millones de euros con ayudas directas de 5.000 euros por trabajador contratado, que es una ayuda fundamental para que los emprendedores que hoy están ya consolidando sus iniciativas puedan ampliar esas actividades y puedan además crecer como todos creemos. Parte muy importante del empleo neto que se está creando, se está creando gracias a los autónomos y junto a las bondades que tiene en sí mismo para la creación de empleo creo que está produciendo algo también muy positivo, que es un cambio de mentalidad en los emprendedores españoles en la conciencia social de que todos tenemos la posibilidad de poner en marcha un proyecto, de poner en marcha una iniciativa y que haya ahí un camino por explorar que nuestro país no era una práctica general, hoy cada vez está más arregado en la conciencia a la gente y está dando sus frutos.